¡Suscríbete! ¡Triple de Marthius! El triple de Marthius, madre mía cómo está, este jugador está muy bien. Para Marthius, el triple de Marthius. G prostu Olaja para Marthius Ahora un Unitedte, por encima de un Hogan eh Animadas de Marthius La primera queda en roaming, Marthius Por adentro la saca la hacia el espinito, Marcius Tiene que traería la luta a Red Burge Federal, sacada Marthius sólo ¡Triple de Marthius! Fifi Aydou de 3 Se sale de dentro Rebote, Margius Jorge Martínez Jorge Martínez, Margius de 3 Triple Hugo Bartolomé, Hugo Bartolomé Hugo Bartolomé, no va Balón remote de Hughes Ataca la roda Margius, Dimas al solo Calasta Es decir, a la tercera va la sentida Y Margius Que consigue su quinto triple Clem en este parque Recupera a Noah McCarty Tomás Caballeros rápido en el contraataque La roda que sale al contraataque Y Margius Que consigue colgarse Consigue estos dos puntos más Para la roda Martínez, Dimas al solo Madre mía De los jugadores Martínez, no diga Marc, diga triple Para Tomás Caballero Tomás Caballero, pierde la bola Juega Martínez, canasta Partido a 10 puntitos A la roda Que se levanta Y los que vuelven Los que se levanta Finalmente lazo de 3 Y el triple de Marc Hughes Para sumar 10 puntos Dimas al saca para Marc Hughes Hughes de 3 Triple Marc Delante del Raimond Carrasco Marc Hughes Delante del Caballero Balón para Raro Izic, canasta Recursa Sol son mpfen Para Para ¡Gracias! 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 ¡Gracias!